Yo Bailo Norteñas Estás escuchando las mezclas más perronas de DJ Edson El DJ oficial de la página, Yo Bailo Norteñas Dame de tu vida y de tu tiempo Suficiente es para ver dentro de tus ojos un momento Que me olvide que alguien hace Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo que va tan momento Hasta va a correrlos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Yo sigo vivo Crédelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Mucha, ya, ya Yo te puedo enamorar Y esto es ¿Qué imaginaría, compadre? La cionera La mañana Quiero darte lo mejor de lo mejor Y ponerte el mundo a tus pies, mi princesa Y abrazarte con amor, con mucho amor Verte feliz es lo que más me interesa Voy a cuidarte Van a sobrarte detalles y besos Para mí siempre tú serás lo primero Porque jamás había sentido esto que siento Cuanto te amo Y como disfruto de este amor que nos tenemos Estás escuchando a los DJs De hecho, bailando los vellos Y me puse positivo Pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro Y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele No se pasa de la raya Voy despacio Pero llevo mi conciencia bien tranquila Y hoy me alejo del que crea Que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque me falte estoy tratando De ponerme de primero Si me caigo me levanto Soy el sol del aguacero Y no me pueden parar Me levanté del piso Ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza ¿Y por qué no bailar? Y no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha a cantar Volver a ser feliz Y con quien quiera estar Volver a recuperar Lo que dejé de amar Y llegaron los pasadores Y llegaron los pasadores DJ El Sol Te juro que me encantaría tenerte Me aferro a la idea de no dejarte ir Quisiera con un beso Quisiera con un beso detenerte Pero debo aceptar Que no eres para mí Perdón mi amor Si no estoy en tus planes Tal vez nunca los tuve Y yo me confundí He visto mi amor Sin condiciones Y el amor que curabas Yo nunca lo vi Parece imposible Pero no te olvido Si sé que todo el tiempo Jugaste conmigo No sé por qué no entiendo Si me hacía sufrir Como si te ocupara Para ser feliz Sale pronto de mi vida Siento que no aguanto Ya no quiero extrañarte Pero extraño tanto Las noches que curabas Que estarías aquí Y mírame ahora Llorando por ti Ya no quiero robarte Vete ya Y no te devuelvas Que me puedo arrepentir Y llegaron los cazadores Y chiquitita Claro que no No estoy con alguien más Y si estuviera bien Si tú ya eres mi ex Yo creo que tantos celos Por lo nuestro Ya no va ¿De cuándo acá? Pero sabes que es lo peor Que terminar fue a ti ¿A quién se le ocurrió? Pensé que nunca más Ibas a regresar Y estás interesada En volver a mi vida ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? No me extraña Que seas así Pues yo sé Siempre van de la mano La hermosura Y la vanidad Lo del alma Tú lo haces a un lado Y mejor sintiéndote así Con derecho de verme hacia abajo Por no ser mi apariencia mejor Que la de un iluso y pobre diablo Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como lo es el mío Solo que mi corazón Aún está tan frío Pues no lo he echado a perder Una cara bonita Pero me perdonas Pero me perdonas El tiempo hará su labor Seremos iguales Tan vieja tú como yo Ya sin vanidades Eso a ti te va a doler Mucho más que a mí Y no se agüiten primo Ya te la sabes Alfonsín García Desde Tala Jalisco, México México DJ Edson Nunca había perdido en el amor Siempre De alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Y con todo el corazón ¡Luis Castañeda! Para qué me haces llorar Que no ves como te quiero, para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado, menos de valor Y nunca, nunca había tomado, menos por un amor Porque me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Pero voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, y que hoy me emborraché por ti Y con todo el corazón, Luis Castañeda ¡Y amor! Yo bailo Norteñas Ignora a todos que hablen de mi mal No dicen la verdad, solo nos quieren dañar Que no te quiero, que te soy infiel Si tú ya sabes muy bien, que eres mi única mujer Quieren que pienses que soy mal para ti Que eres un juego pa' mí, que solo vas a sufrir Si tú bien sabes que tú eres mi flor Eres mi único amor, dueña de mi corazón Sin ti yo soy pez sin agua Cuerpo sin alma, ángeles sin alas Sabes que te necesito Sin ti me siento vacío DJ Edson Te vas amor, si así lo quieres, que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender En la pobreza, en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Será tu cárcel chiquita Así o más, pueblo Mi alianza norteña Déjame decirte unas palabras En ese fondo de mi corazón Nunca imaginé que alguien llegará Entregarle todo lo que soy Desde que llegaste a mi vida Supe que eras una bendición Supe que eras una bendición Déjame ser tu compañero Yo te prometo amor sincero Y nunca fallarte Estar ahí siempre contigo Para ti Tomarnos en la mano Y separarnos hasta que Dios nos permita Y encontrarnos también en la otra vida Seguir unidos por toda la eternidad Quédate conmigo Quédate conmigo Y me alcanza para complacer Ya déjame decirte No guardo rincón Por lo que me hiciste Contigo sin ti Voy a ser feliz Si otros besos no saben igual Si otros besos no saben igual Y no sabrán Y hoy vimos yo Y hoy en ella en recuerdos Todo esto quedó Yo le olvido de todos mis detalles De cuando la visitaban las tardes Se olvidó de aquel ravo de rosas Que le regalé Se olvidó De todos mis besitos Que se moría Si no estaba conmigo Se olvidó De aquella serenata Que yo le llevé Se olvidó Se olvidó De su perro fiel Pero un día te acordarás De mi chiquitita Y pura dinamita norteña Estás escuchando a los DJs Que yo bailo norteñas Siempre te dije Son de ti y te la pasas diciendo Que ya te perdí Siempre te enojas Por todas las cosas A mí contigo Se puede hablar Siempre me dices Que lo que te digo No es la verdad Ya estoy cansado Yo no soy tu idiota Me voy de aquí Dices que ya te perdí Ya no me importa Condenado Conjunto Conjunto Venga Caminar de tu mano Sería un honor Sería un honor Caminar todos los días Sería mejor Por eso quiero Que me digas Si o no Podría subir al cielo Y bajarte una estrella Pero para que la quieres Si eres más bella Tú Estás llena de juventud Podría hacer un camino Directo a París Y a la torre Enfel Hacerte muy feliz O tomar un avión Directo hasta Marsella Y recordarte Todos los días Que eres bella Podría caminar en la luna Hasta encontrarla Que no más hermosa Para regalarte Hacerte una sorpresa Para que al final Recuerdes este loco Que te quiere enamorar Somos los reales chiquititas Y estamos brillando Mi luz del río Duele aceptar Que ya no eres mía Me duele saber Que por tonto Te perdí Hoy quisiera regresar El tiempo Para no cometer El error Y me dices Ya es muy tarde No hay marcha atrás Te vas Y no te puedo Detener Oh no Te vas Y yo me muero De dolor Por tu amor Solo te pido Me perdones Hoy te suplico No me abandones Por favor Ay, 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 hermanito Esto es morro Y su reunión Chingao Esta fue la última vez Que saliste Que saliste con la tuya Te pasaste Me cansé De tus perrinches Orgullosa No puedes ver Que tengo varias opciones Y visa Lo que está a tus alrededores Porque a ti Porque a ti te va a poder Que me marcha No volver Si no te vas a querer A mi modo Yo me iré Si quieres Si quieres retenerme Sugiero Lo pienses bien Si quieres retenerme Vete dando cuenta Que para mantenerme No va a ser tan fácil Yo que he conocido El valor de mi amor Si quieres retenerme Ya va a ser diferente A mi nueva ley Y es bastante exigente Que maquinaria Que es la vida Y me la quieres amargar Si no eres feliz A mi lado Te invito A que me empieces A olvidar Tú sabes Si te quedas O te vas Pero no contamines Mi mente Diciendo que yo No vas dando Regando Son puros corajes Contigo Y la neta Que no estás Cooperando Si hacemos cuentas Son más los Momentos Si no estás En el mismo canal Y no vas a ayudar Por favor No me estorbes Mejor deja La puerta abierta Para que alguien más De verdad Me valore Que no se fije Como tú En mis errores No más que si te vas Después No llores No llores Y no más que no me la estén Barrando mi primo hermano Y esto es Crescadores Bien jodido Así es mi rutina Cada día Que no estás Conmigo Esta es la primera vez Que yo me he sentido así Verte me emocioné Y a tus besos Y a mi gris Sin poder negarlo Ya me enamoré de ti Quédate conmigo Por favor Dime que sí El futuro brilla Siempre cuando estés aquí Cuando más me ocupes Siempre voy a estar ahí No importa el pasado Aún es cuando hay que vivir Ya te quiero un chingo Y necesito más de ti Me encuentro perdido En un lugar muy desconocido Bien jodido Así es mi rutina Cada día Que no estás conmigo Dime que me quieres Dime sin mentir Dime que me prefieres Vuelveme a decir Y esto es Pescadores DJ Edson Edson Más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Dejo tejido Su hilo Dentro de mí Y aprendí a quitarle El tiempo Los segundos Todo hiciste Ver al cielo Más profundo Junto a ti Creo que aumenté Más de tres kilos Por tus Tantos dulces Besos Repartidos Desarrollaste El sentido Del olfato Y fue por ti Que aprendí A querer los gatos Despegaste Del cemento Mis zapatos Para escapar Los dos Volando un rato Y ahí te va Mi amor Los alejantes Dejeres Y con Junto a Nube Música 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 ¡Suscríbete! No me ponía de acuerdo con mi corazón Nunca habíamos elegido juntos a la misma opción Y apareciste con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste Ya no veo mi vida junto a nadie más Eres la indicada Exactamente lo que yo buscaba La pieza que me falta para ser feliz Si no es contigo ya no quiero nada Eres la indicada Con la que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron solo para mí Eres lo que mi alma necesita El amor perfecto Cuando planeaba una sorpresa para mí Se disfrazó de ti Y a ti la quiero ¿Cómo le haré? Si cuando está cerca de mí tembló de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando Que te voy a decir Que miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Y llegaron los cazadores chiquititas Yo bailo Norteñas Quiero Que tus labios digan que eres mía Que no soportas esta lejanía Que si yo no estoy contigo Es muy largo el día Quiero Escuchar que me hables sin reproches Y que si hay fallado me perdones Que si yo no estoy contigo Es muy fría la noche Dime que me quieres Dime que me amas Dime que te mueres Cuando te hago falta Que sin mí la vida es algo diferente Te falta mi presencia Porque te hace fuerte Dime que me quieres Dime que me amas Que sin mí la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo La seca Muñeca de ojos de miel Quien se atrevió a romper Tu corazón de papel Seca tu llanto Seca tu llanto Ven yo te daré valor Si aceptas mi compañía Ser tu amigo fiel Hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó Pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Me enamoré Es que el amor es así Así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así Así, así Sin mañana reír Y vengase por la senda muñeca Y también por el río Mi chiquitita Aquí me tienes bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila Pa' olvidar Y sacudirme Hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco al corazón Deja amarte corazón Ven y sácame De ese bar Estoy grabado Estoy herido Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado En un bar Sé que te buscan Demasiados Que te pretenden Cantizar Pero eso No es felicidad Y mi amor Nunca se raja Y mi amor Nunca jamás Te iba a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco al corazón Deja amarte corazón Ven y sácame De este bar Estoy grabado Estoy herido Estoy ahogado Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado En un bar Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado En un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Déjate querer amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar No Son las tres de la mañana Y la verdad Es que no he dormido El insocrio Ya me está afectando Porque sinceramente No te olvido Pero yo tuve la culpa Porque dejé que se enfriaran las cosas Debí buscarte cuando nos peleamos Pero me comporté como un idiota Pero me comporté como un idiota Me tardé En pedirte otra oportunidad Eras mía Eras mía y te dejé escapar Ya no quieres volver a empezar Ni modo que te obligue a que regreses No tengas estar conmigo Y me lo que te obligue a que vuelvas a quererme Ya seguiste tu camino Ya seguiste tu camino Y yo parado en donde mismo Te extraño más que nunca Te lo digo Respiro pero no me siento vivo Y de nuevo La reunión Me dijiste que te ibas de mí Que no volverías jamás Que los besos que yo te di En otro amor ibas a encontrar Sin saberlo yo te perdí Y tu amor se alejó de mí La verdad es mejor así Si tu amor no era para mí Por ande más Para nunca volver Si a morir y demás Y nunca bañé Quisiera saber Si si fue verdad Que encontraste en la felicidad Y es Liberty Voice Oiga Sabes Eres todo para mí Sin ti no podré vivir Pero mi sol en una oscura soledad ¿Y cómo voy a apagar Esas horas distantes Que pasas cuando necesito más de ti? Y si algún día yo te pierdo Y si algún día no te tengo Con los recuerdos volverá a nacer el fuego Porque te amo y me amas Porque haces tú el sentimiento Que me enamoré Que me enamoré más de ti En cada momento Ay, chiquita Es la potencia Desde Tala, Jalisco, México DJ Edson Me enamoré por completo De tu manera de ser Me gustas por fuera y por dentro De tu carita Hasta tus pies Te pongo un 10 Calificación perfecta Para esta belleza que soñé Eres mi inspiración de cada día Por ti volví a creer en el amor Haces que me tiemblen las rodillas Cuando miro tu sonrisa Y escucho tu dulce voz Te sale muy bien eso de quererme Y yo como que no me quedo atrás Hago todo para complacerte Nuestro amor es transparente Y diferente a los demás Quiero que me des la mano Te prometo que no la voy a soltar Ay ¿Cómo estás de rollo mi güera? Yo bailo mortillas Sabes muy bien lo que pretendes Cuando te meneas Y me bailas así Es tu manera de verme Lo que más me enciende Y no sé resistir Los tragos que nos tomamos Nos abren la mente Y queremos jugar Cuando lo tímida pierdes Sin miedo me exiges Que me acerque más Lo que susurras y me dices Es lo más ardiente Que puede escuchar Haces que pierda la calma Y entre más me rozas Empiezo a sudar Tómate el último trago Las ansias no aguanto Y vámonos ya Me estoy mordiendo los labios De imaginarme Lo que va a pasar Déjate puesto los zapatos Quiero realizar eso que pensé Que no pude hacer Cuando la gente nos miraba No me detengas las manos Déjame jugar Déjame tocar Ocupa las tuyas En algún otro lugar Estás ardiendo por dentro Y no lo puedes negar Estás escuchando a los DJs De yo, bailo, no lo puedes negar La consecuencia Ya con serrónios Se complicaron Y me llevaron A quedarme mal Me fue muy mal Aquella vez Que te haga bien Voy a tener que aprender Que no volvías hacia abajo Y no nací tan en ti Y me muero de coraje Al verte estar tan feliz De nada malo decir El estarte criticando Porque muero por ti Dos celos me traicionaron Y se burlaron de mí Todos están de tu lado Y que chesco yo me di Aquello fiel que perdí Y eres ese algo Que mi mente ha estado imaginando Desde cuándo Eres ese algo Y ya no tengo que estar esperando Ni soñando Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita Eres ese algo Que mi mente ha estado imaginando Desde cuándo Eres ese algo Y ya no tengo que estar esperando Ni soñando Ay pero que son los ojitos corazón Yo soy el celoso Y tú eres la tierra Me gusta el calor Y tú eres la friolenta Somos una combinación Totalmente dispareja Que se necesita Porque se concreta Somos cincuenta y cincuenta Con una mirada Ya sé lo que piensas Esta relación Es casi perfecta Somos cincuenta y cincuenta Nuestro amor así funciona No sé quién te habrá Si te sientes sola Tú eres mi vida Y yo qué más te importa ¿Qué imaginaría compadre? ¿Qué imaginaría compadre? Al fin te encontraría compadre Al fin te encontré Sin poner luz De acuerdo Desde que te miré Sentí algo en el pecho Que me deseas Eras tú La que veía en mis sueños Con la que me iba a quedar Para siempre A quien quería En mi futuro y presente Eres de esas cosas Que no pasan muy seguido Por eso mi vida Tiene tu nombre y apellido Solo me faltaba tú Para sentirme completo Me ayudé a sentirme completo Me ayudé a sentirme completo El desorden que tenía en el pecho Ahora todo lo tengo muy claro Sé lo que quiero A quien quiero Y todo se resume en mí Solo me faltaba tú Y yo no ocupo nada más Tú serás mi prioridad Porque eres toda mi felicidad Te amo por ser diferente Y porque eres mi otra mitad Yo bailo Norteñas Apenas ha pasado solamente un día Y siento que ya pasó una eternidad Y es que te dijeron Y es que te dijeron cosas Que yo no sentía Y hoy que busco arreglarlo No quieres hablar De poños en tus planos Ya no te interesa Pero sé que en el fondo mueres Por decirme Que también quieres que vuelva Levantame el castigo Levantame el castigo No seas orgullosa Por un error vas a dejar Lo que te importa No quiero que este sea el final De nuestra historia Levantame el castigo Levantame el castigo Esto no es para tanto Forman las cosas buenas Que las que he apoyado ¿Cómo cambiar Si no me dejas de mostrarlo? Perdóname el castigo Perdóname Y vuelve a hacerme caso Ay chiquitita Me podrás bloquear Pero lo hecho ya está hecho ¿A poco no mi primo hermano? Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada, darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte aquí Donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ella Te regalo mis fuerzas, usa las ganas que no tengo Te regalo las piezas, que a mi alma conforman Que nunca nada llega a falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Ay, 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 ay No cabe duda de que así se da No ha pasado ni un solo día Y ya extraño lo que ayer a mí entre tú y yo No hay culpables, así fue el destino Donde antes te deseo siempre lo mejor Que te acompañe mi amor Que te llevas mi bendición No hay culpables, así fue el destino Me vas a doler mucho más todavía Todavía No hay culpables, así fue el destino Me vas a doler No hay culpables, así fue el destino Me vas a doler Porque fue inolvidante lo que hoy se acabó Ya deja de insistir, no pienso contestarte Guárdate tus disculpas o mandes más mensajes Si terminé contigo, ¿por qué dejé de amarte? Por todas tus mentiras, caprichos y desplantes Ya deja de insistir, la línea está bloqueada No te desgastes más haciendo más llamadas Si vine a hablar contigo, pues solo pa' explicarte Que le agradezco al cielo el día de nuestro adiós Ha sido más claro, tú a mí ya no me interesas No estoy dispuesto a quebrarme la cabeza Por un amor que había dejado en el olvido Aunque me ruegues, no regresaré contigo Hasta ahí, no regreso contigo, mija Y pura fuerza del río Cochos Desde Tala, Jalisco, México Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas También de esas veces tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que tuve cien años Pero si te marchaste sin dejarme hablar Ya se pasaron después los años Ya te habías ido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar Que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora regresas aquí a mi vida Y ahora regresas aquí a mi vida Tanta verdad tenía en las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora me ha regresas aquí a mi vida Porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera Como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Esos ojitos que me paralizan Es una adicción que con nada se quita Y me hace quererte por siempre cerquita Cuando yo te pienso Pienso en algo serio Para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo Niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso Pienso en el futuro Ya me vi contigo Después estoy seguro Tú y yo bien juntitos Enfrentando el mundo Quiero que sea mía Yo ser tuyo Ya el corazón Ya el corazón Y por ganas de opinar Para Música Música Esta noche se presta Con un poco de vino La noche Para repetir lo que tanto deseas Música Esta noche es perfecta Música 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 Quisiera Quisiera conocerte más De lo que te imaginas Música No sé si tal vez yo te guste Pero tú me fascinas Tanto bien enamorado Tanto bien enamorado De esas fotos que publicas Música Música La verdad te ves tan linda Música Recuerdo cuando aquella vez Nos presentó mi amigo Música Tocar tu mano al saludarte Me hizo sentir bonito Me hizo sentir bonito Fuiste algo inigualable Tu mirada no la olvido Música Todavía vive conmigo Música Todavía no me dices que si Que ando todo emocionado Me imagino lo bonito Me imagino lo bonito Que sería andar de tu mano Y decirte al oído Lo que yo te escribo Como esos cariñitos Todavía no me dices que si Ya quiero vivir contigo Ya quiero vivir contigo Sé que es una locura Lo que pienso y lo que digo Pero desde aquella vez No dejo de pensarte Dime cuando te veo Te veo para conocer Lo que hay detrás del cielo Música Somos los de la DC Música Sus fotos me están torturando No te olvido Todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Música Yo no quiero alas Pa' volar a otro lugar Yo solamente Quiero estar contigo Música Dime ya por qué Música Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Si es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Si es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como mis amigos En la calle Nuevo coro Yo llego volando Detido de moro Dámelo hoy No me digas tu morro Huesa caderito Y tu cuerpo de boro Tú eres mi perla de amante Y tesoro Yo que yo más amo En el mundo y le coro Si Estoy loco Por volver a tenerte Si Mi cama dice Que eres mi suerte La única que me ama Y no es por lo que tengo Hay algo tuyo Que se viene donde mi Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Si es que no me extrañas Si es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Si es que no me extrañas Bebé Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del hastido Estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del hastido No me dejes caer jamás Vámonos Regresión Así nada más Como un pedazo de cristal Rompes mis sentimientos Y luego te vas Te burlas de mí Me haces sufrir ¿De dónde sacas tanta frialdad? Así como si nada Me dices que ahora te marrechas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda No me piqué que habías cambiado tanto Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar en tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomás tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar en tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Cuando estoy junto a ti Y siento tu calor, se alegra mi corazón Pero luego te vas dejándome el dolor Ya no puedo vivir separado de ti Ya no me dejes aquí, llévame a donde estés Necesito de ti, solo tú me haces feliz Ya no quiero saber, es volver a sufrir Si te vuelves a ir, no podré resistir No creo sobrevivir No te vayas, no te vayas No me dejes morir No te vayas, no te vayas Quédate junto a mí Sé que me has engañado No puedo perdonarte, no sabes que Tú me fallaste De mí tú te burlaste y ahora quieres irte Que te vaya bien Te vas Te vas Tal vez hay que pensar que te voy a detener No sé No sé No sé No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin Al fin De tus mentiras y tus engaños yo me libré Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Desde Tala, Jalisco, México, México, DJ Edson Sé que nunca te han querido como yo Te quiero Se hacen tan largo los días Sin escuchar tu dulce voz Es que tengo tantas ganas De abrazarme Y escuchar los latidos de tu corazón Paso las noches pensando en todo lo que siento Y cómo debo decirte cuando mis ojos te estén viendo Tantas ansias por mirarte Frente a frente No desgastarme un día sin acariciarte Así es que quiérdeme Abrázame, bésame, ámame Acaricio tu cara al amanecer Y darle gracias a Dios Por poder Deber Así es que quiérdeme Abrázame, bésame, ámame Ven y dime que quieres en mi querer Y aunque muy lejos estés Siempre te llevaré Muy dentro de mi ser Y nunca olvides que te llevo Muy dentro de mi ser Listo Estás escuchando a los DJs de Yo Bailo Norteña Yo Bailo Norteñas Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón la guardé en el placar Una camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la dejé de usar Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran tazas al café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidar del alma como merecías Solo te pido otra oportunidad No te pido otra oportunidad No te pido otra oportunidad Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor y el sentimiento Para ver que podría resistirse a los recuerdos Olvidarse de todo Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hemos hecho No sé tú pero yo Ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pareja así borrada Y yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en una fuente abandonada A la suerte no tenerte me hace más Música Música Hoy me dices que te alejas Que ya no tienes nada de mí Que solo soy un estorbo en tu vida Y aunque esté contigo Te sientes vacía Música Yo lo comprendo y lo acepto Si así lo quieres que le voy a hacer Solo quisiera que antes de marcharte Me aclararas en el porqué Me vas a dejarme Si esto para ti siempre fue un infierno ¿Por qué duraste tanto aquí sufriendo? Será que te has encontrado con alguien Y así de fácil ahora quieres cambiarme Mejor dime la verdad Que es preferible aunque me duela Que me ha dejado de amar Que se acabó aquello que nos unía Mejor dime la verdad De todos modos ya no presentía Lo nuestro ya no era igual Y yo sabía que se derrumbaría Mejor dime la verdad Aunque me cueste la vida Música Hace rato que ya no me ves Hace rato que ya no me ves Me pregunto si preguntaras Que has sido de este tonto Que te vio una vez Toda su vida y le pagaste más Hace rato que no se de ti Solo espero volverte a mirar Decir que te perdono Decir que te perdono por lo que sufrí Aunque nunca me lo pedirás Hace rato en las dos No me duele ni tanto Que soy hombre nuevo Y jurado de espanto Que ya ni me acuerdo De nuestras historias Porque un caballero No tiene memoria Hace rato que las novias Saben sobrando Perdí el corazón Pero nunca me encantó Hace rato Que quiero decirte a la cara Gracias por nada Gracias por nada Gracias por nada Y porque somos conjuntos sin ley Elplaus Chomayro Norteñas Nadie hubiera salido lastimado Si me hubieras dicho que estabas jugando Yo también había jugado Pero no decidiste fingir Con todo yo que ni cuenta me di Que mientras tu vivías sin mi Literal Y yo moría por ti Y ahora no estaría aquí tomando Tratando de buscar una respuesta Tratando de buscar una respuesta No tendría sucia la conciencia Y yo mi corazón con una grieta Y ahora no tendría por qué odiarte Ni haber desperdiciado tanto tiempo Pudimos haber sido dos amigos Que hacían el amor Pero sin sentirlo Y así suena el río chiquitita No me di cuenta Ni como pero me enamoro No me di cuenta ni como pero me enamoro Y aunque a veces no sé cómo demostrárselo Quiero decir lo que siento con esta canción Hace tiempo que me inquieta Y me hace enloquecer Siento mi vida más completa Si la tengo a este Tenerla conmigo para mí es un honor Y dormiré entre mis brazos Mi satisfacción Quisiera que no te cueras nunca de mi vida Y es convertida en la alegría Y es convertida en la alegría Sin ti no sé qué haría Y a pa' qué le busco Si estoy más que convencido Que esto es mucho más De lo que yo De lo que yo pedí Y es el conjunto Tienda real Y puro elegante récord ¡Champano no tijas! ¡Champano no tijas! Que todo lo que estés llorando se convierta en sonrisas No tienes por qué estar sufriendo ni forzando al destino Tú sabes que no funcionaría ser de nuevo amigo Deseo que muy pronto encuentres quien te trate bonito Quiero con lo más valioso que tú y yo vivimos Aunque te duela mucho aceptar no nos entendimos Me tienes que olvidar Porque tú también tienes derecho a la felicidad Me tienes que olvidar Y si alguien me pregunta por ti yo les diré la verdad Eres alguien especial a quien siempre llevaré Pero lo nuestro, lo nuestro nunca pudo funcionar Conjunto nube Conjunto nube Estás escuchando a los DJs de Yo Bailo Norteñas Yo Bailo Norteñas 25 años y sigo igual tratando de elevar una montaña de ilusión Todo por un destino Comprendí cuando supe rápidamente Que el mundo está hecho de hermandad de los hombres O lo que eso signifique Si lloro cuando estoy acostado en la cama Queriendo sacar lo que hay en mi mente Y me siento bien Algo diferente Si en la mañana despierto y hacia afuera camino Para respirar y alto llegar Y yo solo quiero gritar What's going on? Y digo Eh, 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 eh Ya no se puede El conjunto es real Quise, mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Ay, mija Y con ganas de águila norteña Ay Que te vas Que lo que hubo entre tú y yo no existe fuego Que solamente fue una pérdida de tiempo Que te vas Con un hombre que te quiere a lo derecho Y simplemente te compró con su dinero Pero me duele saber Que no te pude complacer Siendo así Vete con él Y que seas Muy feliz Siendo así Yo no me interpondré A tu relación Que presume ser es útil Pero recuerda mujer Que en tu mente Yo estaré Por miedo al rechazo No me atrevo a confesar No me atrevo a confesar No sea en esta vida Tal vez no será conmigo Voy a romper el hielo Y expulsar mis sentimientos Y ojalá tenga la oportunidad De un lugar en tu vida personal Este amor que estoy sintiendo Te lo entrego por completo Y ojalá que sientas tú igual Esas ganas inmensas de amar Me siento tocando fondo Y el problema que tenemos Es tu novio Y esta es la nueva era de Los contrabandistas Y Alfonso García Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Y nomás un besito corazón Y ya te la sabes Alfonso García Nunca nadie te amará jamás De esta forma en que te amo Estoy seguro Es el grado Es el grado al que ha llegado Mi amor por ti Es un grado muy difícil Que alguien llegue a superar Pero no No te sientas mal Yo no digo que no puedas Un cariño encontrar Es que hay Muchas cosas más Implicadas en lo nuestro Que no es fácil de alcanzar Tanto pasado Tantas caricias Tantos recuerdos Para soñar Es trayectoria Que no se olvida Yo sé que nadie Me podrá igualar Me refiero A mi derecho De antigüedad Como te extraño Como te quiero A veces siento Que ya te perdí Cuando te busco Ya no te encuentro Estás en fondo Tan lejos Tan lejos de mí No puede ser Ya no lo aguanto Yo te necesito Y no estás aquí Oh no No sé si es mi culpa Con nuestro destino Pero me muero Me muero Me muero Oh Sin ti Es arte en la bocota Y luego en eso Abrir los ojos Verte bien prendida Y apasionada Por el roce De mis labios Oh 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 Yes See Save Me Tell Oh 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 DJ Edson El DJ oficial de la página Yo bailo con ti Tú eres el pincel que pinta en mi papel Tú llenas de color mi vida Yo me siento bien Es como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tus labios de piel Que me hacen lo que sé Tú eres con quien quiero estar Tú Hay quien quiero yo besar Y esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Esas caricias Me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Y esto es Pechadores Es el conjunto Venda real Antes de que tú llegaras Todo era lindo nuestra relación Perfecta Ella me amaba Y yo la amaba Nunca dudó de nuestro amor Y si por alguna razón Se me enojaba Yo con detalles Con palabras Con caricias Y mi amor La contentaba Antes de que tú llegaras Que con tu estúpida sonrisa Tus detalles Y mentiras La enredaras Siempre intentando Convencerla De que yo Para ella No era nada Lo conseguiste Y ahora Tengo que llorar Porque su amor Porque su amor Me lo arrebatas Yo la quería para mí Yo si la amaba Más que a nadie Más que a nada Y si a ti no te importaba Para que me la quitabas Y jamás le diste nada Para que la ilusionabas Y dejabas Que te amara Yo la quería para mí Y me da rabia Y me da rabia Que la mires a los ojos Y le digas Que la amas Y la lleves a la cama Con mentiras Y palabras Nada más Le diste alas Y hoy te vas Como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva a destrozar Estás escuchando a los DJs De Yo Bailo Roteñas Me encantaría Poder causar Locas reacciones En tu cuerpo Tal vez un poco Inclinado A loco beso Me encantaría Enamorar Tu corazón Me encantaría Ser el motivo De que se te escape El sueño Que sea mi nombre El que llene Tu paderno De cada olvido Quiero ser Yo tu razón Me encantaría Ser tu alegría Ser tu mayor motivación De cada día El que en tu cama Beba tus ganas Como el que bebe Solo en fines de semana Me encantaría Estar de planta En tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Sin despedida Así que te ama Así que te ama Y te trata mal Tu sigues pensando Que no hay nadie En el mundo Quien te quiera más Quien te quiera más Otra vez contándome Tus penas Esperas un consejo De este amigo Que no te ha fallado Que sufre a tu lado Lo que te hace Quien te quiera más Quien te quiera más Quien te quiera más Quien te quiera más De la venda Yo soy quien te ama, que nunca te haría sufrir Si buscas encontrar el amor, fíjate en mí Y nos vamos casando al cerro chiquitita Gracias por estar siempre conmigo Te lo acepto y te lo digo Eres alguien especial y esencial Quiero estar siempre a tu lado Y aunque parezca en un mano Esta historia es de verdad y nada más No hay que buscar en otros casos Lo que sé que no he de encontrar Si a diario sueño con tus besos Y espero nunca despertar Viajaría contigo de la mano a Roma Porque con tu aroma me haces muy feliz Y si es a París, ¿a dónde quieres ir? No me importaría si estoy junto a ti Puede ser España al amanecer Si tú me acompañas voy a estremecer Tal vez sea Venecia Llevarte a la iglesia Y jurar que por siempre contigo estaré No me importa nada Si estando contigo Se llena mi ser Ya sabes quiénes son chiquititas Y llegaron los cazadores Estás escuchando a los DJs De Yo Bailo Norteñas ¿Cómo puede ser que uno sueñe Con alguien que ni siquiera conocí? No sé si es posible Pero yo ya llevo mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de 360 Tú eres el 50 de mis 50 Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor De mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gané sin jugar La lotería Y la falta que Me hacías Contigo Navidad Llegó temprano Y es que eres todo mi amor La próxima norteña Podría quedarme esperando A que mi mente Te pueda olvidar Podría decirte adiós Y nunca volverte a buscar Podría intentar olvidarte Buscando el amor En otro lugar Podría arrancarme mi corazón Pero a la que quiero es a ti Nada más O podría decirte adiós O podría decirte con mi corazón Que tú eres la dueña De todo mi amor Estoy como un loco De ti enamorado Y no necesito estar con nadie más O podría decirte adiós Que me muero por ti Que no sirve la vida Si no estás aquí Mi vida te amo No puedo negarlo Y quiero que entiendas Que esa es la verdad Era necesario Decir que te amo Y que siga sonando El río Seguro que sí Con los elegantes De que eres Mis ojos te miraron Y no me pude contener A mirar esa belleza Que llevas en tu ser Me enamoré de ti Desde que te conocí He pensado en tu cariño Día y noche Como un niño Quisiera poder decirte Lo mucho que te amo Pero el miedo al rellazo Me tiene encerrado En un secreto Que llevaré en mi corazón Por siempre Para mí Eres más que perifectar Que eso nunca cambiará A pesar Que somos ajenos Y el destino No está a nuestro favor Yo seguiré Componiendo Canciones para tu corazón Esperando Esperando que algún día Aunque sea en otra vida Estar juntos Tú y yo Cuando yo recuerdo Que una vez La abandoné La abandoné Y yo me pongo a llorar Yo no sé Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer para olvidar Fue en un café Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no me quiso escuchar Fue en un café Y seguimos agarrando la onda Primo Hell yeah Creí en el amor y no me dirás consecuencias Eché fuera el temor y mi alma quedó sin defensas Puse en juego mi ser abriendo paso al sufrimiento A desesperación me ha consumido el falso intento Mi pecho a punto estaba de estallar por rebeldía Y decidí entrenarme a eso que tanto tenía Yo no busqué el momento, es algo para desahogarme Me arriesgué y de plano parecía no importarle Llegó sin previo aviso, se me dio en mi pensamiento Mi corazón latió como jamás lo había hecho Y por si fuera poco ahora mi vida es un desastre Porque le hablé de frente y no se dime a contestarle ¿Cómo es que se le llama? Cuando te sigue el juego Y sin cortar tus alas te elevas al mismo cielo Y de cero más alto te estremece a darte cuenta Que nada en lo sucedido es lo que aparenta Creí en el amor y no me di las consecuencias Eché fuera el temor y mi alma quedó sin defensas Música Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor En un segundo de rendirme encontraré Fiel con piel Fiel con piel El corazón se me desarma Me haces fiel Enciende luces en mi alma Creo en ti Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mis fantasas son Por fin están en paz Y a poco no Música Poco no te da Nostalgia Saber que tú y yo Pudimos seguir juntos Y hasta hoy Y para siempre Ahora tú con él Y yo con ella Queriendo estar juntos Aunque no se pueda Por haber decidido un mal Esta vez Cuestra condena Felices para siempre Con destinos diferentes Despertando en otra cama Pero con las mismas ganas de tenerse Felices para siempre Felices para siempre Siendo el uno para el otro Mientras yo la beso Y tú lo besas Nos besamos Al cerrar los ojos De vez en cuando De vez en cuando Me pregunto Que hubiera pasado Si estuviéramos juntos Música Y a poco no chiquilla Para todas las tóxicas Mi primo Música Y pura fe norteña Que pare Música Yo bailo Norteñas Música Y pasarán los años Y nos haremos viejos Pero no cambiará este amor Que por ti estoy sintiendo Música Nuestra piel se va a arrugar Y aunque me falten fuerzas Yo te voy a abrazar Y en un futuro yo Hablaré bajito Pero si tengo que decir te amo Te lo grito Porque es indestructible Nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios Tu boca y la mía Se van a seguir besando Todo el tiempo Toda la vida Porque es indestructible Nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario Más te amo Ya me vi viajando juntos Y los dos De pelo blanco Y aunque caminemos lento Pero siempre de la mano Música Energy Boys La energía Norteña Música 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 Siento que me desconocen Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Música Música Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Música Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Y ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr De que vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que insultarte Hoy te dejo en libertad Música Y así se escucha mi alegría Música 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 Desde Tala, Jalisco, México, México, DJ Edson Música Yo compro tortillas Música 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 Se fue mi motivo pa' verme mejor Música Música Llega más temprano Ya no lo hago a diario Música Ya nadie me espera en el comedor Música Ya no me desvelo con las mismas ganas Si ya no eres tú la que duerme en mi cama Ya no tengo miedo a morir de repente Pase lo que pase no es indiferente Música Y si se acabara el mundo me diera lo mismo Total que lo mismo no es lo mismo sin ti Sin ti no dan ganas de seguir con mi vida Vida la que tenía cuando estabas aquí Si se acabara el mundo Por favor que me harían Harían que no duele esta herida de amor Amor que no olvido Por más que quisiera Quisiera buscarte y otra vez me lo dieras Si se acaba el mundo También se acaba el dolor Somos los del ADC Somos los del ADC Música 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 Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Música Me arrepiento si te dije Que ya no te iba a buscar Música Perdón si te busco Música Y lloro en tu cara Perdón si una cita te he echado a perder Música Nos vimos un tiempo Y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo Que vamos a volver Si no te abrazo en 24 horas Soy un hombre muerto Me gusta que me digas que me amas Y me beses lento Si no te abrazo en 24 horas Mi mundo termina Si te retratas a olvidar que existo Me alargas la vida Si te demoras en decir que sí Vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón Y volver a latir Música Y entonces Emifred Y esto es para que te acuerdes Y ahora Con la cultura norteña Contra con Ayúdame Música De besarte Música Y en la mía Y en la mía Es la alianza norteña Música Música Y en la mía Y con ta Estad Música Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin sentido y sin razón Tú heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me iriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Y otra vez Legítimo Yo me enamoré De ti Heredidamente De ti Impotente Impotente Y así Sufrí Cuando te fuiste Lloré Para olvidarte Pues no sabía vivir Sin ti Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Isas Ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Isas Ya cayó Conjunto nube Desde Tala Jalisco México Jalisco México DJ Edson El fin Llegándote al cielo Millones de sueños Y aquella sonrisa Que no he de olvidar Anhelaba tenerte Con un amigo Cambiaba un futuro Juntos caminar Pero la vida Es muy dura Y a veces Decide Que pasará Fueron días De espera Que me ilusionaron Por verte llegar Ay Como quisiera Que tu sonrisa Pudiera mirar Y aquellos días Poder regresar Pero te fuiste Hasta el cielo Y en el cielo Estarás Tú Eres La luz De mi camino Oscuro Regalo de Dios Como quisiera No te hubieras sido Y es que a mi vida Le falta Sentido Pero es que el cielo Necesitaba Un ángel Como tú Conjunto Número Conjunto 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 Número Conjunto Número Conjunto Número Entiendo que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya no siento, ya no veo, ni aunque intente No te creo, no me ruegues que quererte ya no puedo Eras mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Es que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que se arrepiente Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Voy a olvidarte Nunca pensé que me pagaras con la canción Y continuarás con la canción Y continuarás como si nada pasara Entre los dos No imaginé que hicieras eso con el amor Que vivió lo nuestro y que se acabó Por no merecerlo Y ahora te diré Que me has hecho daño Y por haberme engañado Y yo al haber pisoteado el amor Que te di Y no conforme con eso No sé si fue una venganza Le entregaste tu cariño Al mejor de mis amigos ¿Cómo quieres seguir? Doble engaño Doble engaño Por engañarme y mentir Doble engaño Me hiciste a mí Doble engaño Doble engaño Doble engaño Doble engaño Por engañar a los dos Doble engaño Por jugar con nuestro amor Doble engaño 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 Caminando por las calles Pienso que en la soledad Mi vida se hace corta Cada noche más Porque al estar contigo Todo era felicidad Todo el tiempo Que estuvimos juntos El reloj paraba A ti la noche Nunca te importaba Porque el orgullo Nos arrebató Tantas mañanas Porque dejamos Que el orgullo Que el orgullo Nos hiciera esa Jugada Que el destino No nos conviara La tirada Que planeábamos Tú y yo Para mañana Porque dejamos Que el coraje Nos dictara Mil palabras Tantas Estas escuchando Salvajes Libres Libres allá En San Lucas En San Lucas Tus ojos brillan Que la luna Sol y mar Sol y mar La cena Que el orgullo Que el orgullo Que bonito fue Compartir un ratito Nuestras vidas Verle sonreír Que arreglaba un mal día Tuvimos mala suerte O tal vez No nos convenía Que bonito fue Que despertar Y verla dormidita La mayoría de veces El brazo no sentía Prefería eso aliviar Con el dolor de su partida Que bonito fue Tomar su manita Ver la luz de la luna Reflejada Reflejada en su carita Que bonito fue Verla arregladita Incluso El pijama Se veía Bien bonita Y esto es PESCADORES 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 Hoy es tu primera vez Hay un paraíso Atrás del horizonte Siénteme Ven conmigo Hacia él Te llevaré Quiero navegar despacio En el océano En el océano ardiente De tu desnudez Abrázame mi amor Yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen Que antes nadie descubrió Música Música Quiero navegar despacio Quiero navegar despacio En el océano ardiente De tu desnudez Abrázame mi amor Yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen El que antes nadie descubrió Música Tú eres el amor de mi vida Y con fuerza ¡Luis Castañeda! Música Aún no me acostumbro A vivir solo y sin ti A despertar solo en mi cama Para no llorar por las madrugadas ¿Por qué no estás aquí? Aún no me acostumbro A vivir solo y sin ti Pasan muy tristes las mañanas Y son tan largas las semanas ¿Por qué no estás aquí? Vuelve pronto, por favor A darle vida a este amor A darle vida a este amor Que se muere porque tú no estás aquí No estás, me duele Y te juro que ya no soporto más Esta cruel soledad Se me consume la esperanza De que tal vez vendrás mañana Y estaré solo una noche más No estás No estás, me duele No estás, me duele Yo bailo Que te alumbrará este amor Todo lo cumpliría Si me dejas tan solo Entrar a tu corazón Y que juntos tratemos Y que juntos tratemos de dar un sentido Y color a la vida Que un día intentaremos sentir Que el amor no es una fantasía Dame una oportunidad De poderte demostrar Que el amor es mi verdad Dame esta dicha de sentir Que podemos compartir Nuestras ganas de vivir Enamorados Enamorados Y así empieza La cunda del bravo De perros De perros Esa noche sabía que eras tú Con esa mirada Y tu sonrisa perfecta Que al verte quedaba enamorado Y tu sonrisa tan perfecta En mi mente se ha quedado ¿Por qué sería Esa chispa en mi se encendiera? Quizás será porque ella sería Un ángel que mi Dios mandara para mí Pasó el tiempo Nos conocimos Nos gustamos Y llegamos muy bonito Y seguido dije ¿Qué está pasando? Algo me está pasando Me estoy enamorando Mi reina Y no sé cómo decirte Lo que siento por ti Daría todo lo que fuera Si conmigo te quedara Para siempre en mi vida Te amo mi amor Y esta va para ti Chiquita Y así se escucha Mi habilidad Montella Música Música Desde Tala Jalisco México D.J. Edson ¿Qué te has creído, corazón? ¿Qué regresas cada vez que se te antoja? ¿Te querías pasar de lista y de cabrona? ¿Qué te crees ni que fueras la última coja? ¿Cómo cambiaron los papeles? Ahora tú eres quien rogando viene Y la neta, eso ya no me conviene No me salgas con el cuento que aún me quieres Ando tan feliz sin ti, ahora que ya no estoy contigo Me la paso de emborrazo en cantinas con amigos Ya no me andes reaccionando a cada historia que publico Creo que no te has dado cuenta que ya no te necesito Ando tan feliz sin ti, ya que te tengo en el olvido Para que me la cumplido, ya me tienes aburrido Solo quiero que te largues y que nunca más regreses Te ganaste mi despreción Y eso es lo que te merece Y eso es lo que te has dado cuenta que ya no te necesito En mi destino En mi destino estabas tú Y eso es lo que te ha dado cuenta que ya no te necesito Y eso es lo que te ha dado cuenta que ya no te necesito Y eso es lo que te ha dado cuenta que ya no te necesito Y esa persona que ya no se necesito Y eso es lo que me quedas Después de ti me enamoré No fue en la otra vista Sino en esta misma Y Dios sabe por qué Y no cabe duda Que en el corazón no se mordió Pere Jiménez Su esperanza desapareció Ya no cree en el amor Su fe se le acabó Ya no cree en el amor Llueve cada día en su mundo Su sonrisa Su carita Su sonrisa Ay qué delicia Ay qué bonita Está tu carita Me gusta bailar Con sus cantinas Eso le saca Su hermosa sonrisa Su hermosa sonrisa Ay qué delicia Y vámonos Tres No sabes lo que me haces Cuando se acerca de mí Se me enchina todo el cuerpo Me ilusiono como mí Al agarrarte de la mano Tú me haces muy feliz Pero cuando te digo adiós Pero cuando te digo adiós Se queda en pausa No es su amor Te digo al oído No dejes de amar Como yo te estoy amando Mi corazón No sabes la tristeza Que causa tu adiós Se encierra entre mi mente El eco de tu voz Me siento impotente Al no tenerte Mi amor Mi cuento Hasta el último segundo Para estar juntos Los dos Y al fin cuando te tengo Cerquita de mí El tiempo va sin prisa Y vuelvo a sonreír Me siento afortunado En ser parte de ti Nacimos uno para el otro Por siempre feliz Y es al que real Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo Le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad No voy a llorar Chiquitita Ya te la sabes Alfonsín García Estoy tan enamorado De tu corazón Y tu forma de ser Si algo bueno está pasando Para tu información Tienes mucho que ver Y si Cualquiera en mi lugar Haría lo mismo Amarte tanto Y robarte suspiros Y es que te lo mereces Porque tú así Porque tú así eres Conmigo De amor no me puedo quejar Con esa sonrisa Tengo para llevar Estoy en donde debo estar Y aquí yo me pienso quedar De amor no me puedo quejar De amor no me puedo quejar Si todos los días Me haces tan feliz Desde el momento en que te vi Fue fácil adaptarme a ti Lo bueno siempre tardo Lo comprobé cuando te conocí Y con amor para ti La reunión Como no voy a quererte Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme los sospechos Y no me equivoqué Tu forma de ser Y como sonríes Sin exagerar Te lo serías tan perfecta Y mandándote a hacer Y como no voy a quererte Si llenas de vida Mi vida La misma que antes que llegara La había dado por perdida Te conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y como no voy a quererte Si eres todo lo que tengo Como no voy a quererte Como no voy a mirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios Estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Te sigas eligiendo a mí Y que vive el amor Oiga Y son los contrabandistas Sonando bonito Es tan notorio en tu sonrisa Que no me necesitas Estás de maravilla Pero también se nota En tu boquita Que te hace falta Un beso De la mía Veces a quien vete No me olvidarás Yo seré el defecto Que por más que intentes No te quitarás Veces a quien vete Yo seré mejor Soy pieza importante Dentro de tu vida Aunque digas que no Y veces a quien vete Yo sé que en tu mente Imaginas que soy yo Un ladrón de amor Yo seré por ti Llegaré hasta el fin Si me dejas Tú seguir Si entras en mi seducción Un ladrón de amor Yo seré por ti Y aunque esté la luz Encendida Yo entraré Y del pudor Me olvidaré Por ti un ladrón seré Un ladrón de amor Desesperado Que por tu amor Se olvida del pecado Voy a ser un lobo Y tú mi presa Y por un beso tuyo Pierdo la cabeza Un ladrón por ti Siempre al acecho Cidiendo ya el alcance De tus besos Seré yo tu guardián Bajo la luna Hasta que pueda amarte Y dormir en tu cintura Y esto es Péscalo No dejo de pensar en ti Grabada está la forma De tus ojos Tus ojos Y busco encontrarte al fin Tenerte cerca Solo un poco Un poco Estoy nadando en mar de lágrimas Esperando pronto verte Inigualable es la soledad No tenerte Pero es que tú 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 Apareciste simplemente Y no pude evitar quererte Tú Tú Te quedaste aquí Dicen que estamos mal Pero tú y yo estamos bien Aquí no haré restricciones De lo que siento por ti Y sé que de tu parte Para mí Sientes igual Sientes igual Es que somos igual Pues ya experimentamos una vez Y sé que nuevamente Y sé que nuevamente va a pasar Eso lo sé Porque tú lo gozaste a la vez Y quieres más Tu movimiento es el que prende Y el que activa este botón de mi energía Y de repente me derrito ante tu cuerpo Porque es tu cuerpo El que siempre determina Y vacía todo de mí Y todo el mundo se termina En el momento que saciamos nuestro instinto Porque tú sabes que con verte yo me prendo Y con un beso me haces devorar tu cuerpo Y con un beso me haces devorar tu cuerpo Cuando te decía que era solo para ti Ahora que esperanza tengo de que seas igual Si apenas soy muy llana fuerza me quieres besar Ya no te pareces a quien me gusta Ahora me desprecias si antes me abrazabas Te digo te amo Y tú solamente te quedas callando Te siento tan lejos aunque estés conmigo Cada vez tus besos se sienten más fríos No me gusta nada Y ahora parecemos los desconocidos Solo para saber Y de cuando se acabó La luna de miel Ya no te pareces Ya no te pareces Ya no te pareces Y por tu mujer a tu milagra mi primo Ya no te pareces Ya no te pareces Ya no te pareces Cuando yo te miro Me pongo a llorar Y el solo pensamiento de mi soledad Un día me va a llorar Un día me va a matar Un día me va a matar Porque fui tan tonto pa' dejarte Pensé que iba a ser mejor abandonarte Y no sé Y no sé No sé Porque no puedo olvidarte No puedo olvidar tus bellos besos Enamorado Soñando con tu amor alborotado Esta difícil situación que voy a hacer Con el resto de mi vida Enamorado Soñando con tu amor alborotado Esta difícil situación que voy a hacer Con el resto de mi vida Enamorado Y porque somos conjuntos sin ley We are the app laws Tu Tu taza de café Tu cena de las diez Y carita de princesa Con tus ojos color y miel Cuando ríes y me ves Desvaneces mi tristeza Tú Con tu encanto natural Has llegado tan puntual Es la cita del destino Eres alguien especial Tampoco tiene polla Te ganaste mi cariño Tú La hermosa coincidencia en mi camino Y su tocada instante Si es aquí contigo Desde que vi rendirse al sol En tu mirada Supe que eras la persona Indica Tú No era tarde ni temprano Conocerete Ayer lo sabía de ti Y hoy sueño verte Llegamos justo a tiempo A la cita los dos Y es que son perfectos Los tiempos de Dios Y es el conjunto Rienda real Y puro elegante record No es difícil Volver a pensar en ti Te pienso cuando suena una de enanitos verdes Sé que es muy tonto lo que te voy a decir Pero te pienso cuando escucho que alguien dice para siempre No es difícil volver a pensar en ti Te acuerdas de los planes que eran para el 2020 Tener tres, cuatro hijos y una casa en San Luis La vida nos tenía una ruta diferente Y no tiene caso hacer el cuento de los años De nada sirve si han pasado tantos años Y amarte ahora es imprudente y arriesgado Ante la ley ya eres amor reservado Y que tan mal estoy Si tengo ganas de decirte que Que si tú no vienes voy Que si tú no vienes voy Y que tan mal estoy Si ahora que tus ojos ven hacia otra parte No sé por qué no puedo dejar de mirarte Puta madre El 20 me cayó 50 meses a ti Conjunto Escalo Me bloqueé de insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y es la próxima norteña Y es la próxima norteña Y es la próxima norteña Eres tan embriagante eres tú, eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente Y marcar en tus labios tus besos Desde aquí otro momento eres tú, eres tú, oh no Me encanta verte, tenerte, abrazarte Cuando estoy a un lado de ti, todo lo bueno de mi flores Eres tú encima de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque este sigue tindiendo ese aroma de ti Que me invita a la sello Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Pues verás tan sutilmente Disfrutan tanto quererte Y así suena el conjunto ¡Cáoté! Cuando te conocí entendí Porque razón el amor no había llegado Y es bastante claro Yo porque contigo tenía que estar Las cosas cambiaron y fueron para bien Tú me haces sentir Tú me haces sentir Que tiene sentido la vida Y contigo Y contigo la quiero vivir Eres especial No te dejaré No te dejaré No te dejaré de amar Te voy a querer para siempre Por siempre te voy a cuidar Por el simple hecho Por el simple hecho de que eres hermosa Y también de otra mitad Eres lo que me faltaba Para respirar Te voy a querer para siempre Prometo llenarte Prometo llenarte de amor Te lo juro que me tienes en tus manos Es tuyo mi corazón Sin ninguna condición Porque tú has sido lo mejor Que me pasó ¡Eh! Matinaria compadre Un poco no me cremo hermano ¡Uh! Ya quiero tenerte Ya no otro día nada siento A veces quiero verte Y otros días no más de lejos Y es que yo soy así Un día puedo querer Pero al otro soy frío Y a mi corazón no logro entender Te he dicho muchas veces Que yo quiero a mi manera Es que entre más me quieras Más te desprecio y te oferta Tú quieres ser feliz Te toca decidir Si quieres aguantarme De una vez por todas O salir de aquí Es que tú te mereces Es que tú te mereces Que te traten con respeto Que te quieran Y que sientan Todo lo que yo no siento En noble tu corazón Se siente en cada latín Pero soy un idiota Yo no sé querer así Es que tú te mereces Que te enamoren a diario Que te despierten con besos Y contratos delicados En cambio yo soy un cruel Que no se diferencia Entre lo que te haga bien Y lo que te pueda dañar Es que tú te mereces Es lo que no se da Es lo que no se da Es lo que no se da Siempre tan lejana Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tulo de mis labios Solo queda lejos De mi desengaño Sigo aquí en mi sueño De seguir llegando Será 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 Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré Colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa Mi fortuna Es ese Mi castigo Será Que tanto amor Acaso está prohibido Y muero De deseos Por estar contigo Por amarte así, con paso de tu boca y sin poder besarla Cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Se me escapa de las manos tu amor Presiento el adiós Y temo lo que pasará Es tan fría tu presencia mi amor Se perdió el calor Te estoy empezando a extrañar Se me va la vida en pensar Y las noches en soñar Esto es un mal sueño y quiero despertar Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así Tú no eres así No sé cómo puedes cambiar Me derrumbas el castillo de amor De un golpe mortal Tan fácil sin titubear Yo que te amo Yo que te amo Yo que te amo Amor Yo que te amo Cumbre Cumbre Te pienso con la madrugada Con la falta que me haces Música Haces de la nada Todo Todo y luego Me deshaces Música Pensaba que la vida daba Vaya a mí solo me quitaba Si no estás tú No tengo nada Música Pensaba que tu amor sería Donde acasa llegaría ¿Qué hago sin ti? Si eres mi vida Con las ganas Que me abraces Con la falta Que me haces Música 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 No tiene caso Continuar con esta historia Si ciertamente He sido nada Para ti Me traicionaste Y mataste Mis ilusiones Vete tranquila Te deseo Que seas feliz Música No valoraste Todo lo que yo te daba Solo jugaste Solo jugaste Y me partiste el corazón Sin darme cuenta Mis espaldas Me engañabas Ahora comprendo Fuiste mi mayor error Y para qué voy a llorar Si solamente me hiciste sufrir No tiene caso Caminar así el fracaso Y para qué voy a llorar por ti Ya no me importa saber más de ti Vete con quien Vete con quien te dé la gana Y por favor Ya no me busques Fuiste mi mayor error Música Encima de todo esto Aún tengo la despacha De gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Música Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirte Hay algo que está claro Y quiero que el mundo cumplirme Que yo te amo Música 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 Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos Mis amores Música Hay amor Con todo el corazón Luis Castaña Chiquita Música Quiero sentarme en la banqueta Quiero tomar con mis amigos Que se me ocurra algún pretexto Para llamarte bien dolido Seguro en medio de la pera Me pongo a revisar tus fotos Pa' que me quede bien clarito Que ya te fuiste con otro Música A ver si así me dejas de importar A ver si ahora sí comprendo Que ya no vas a regresar Porque no sé qué diablos hago aquí Esperanza no a que reacciones Y que te la juegues por mí Pero no va a pasar Eso no va a pasar Eso no va a pasar Es más claro que el agua Que a ti ya te da igual Y llegaron los cazadores Yo no voy a defender Yo no voy a defender Música Perdóname Si anoche te lastimé La mente me traicionó Y ese punto que de plano Se me voló Y alargué Alegr estado Te grité Eres toda la razón Si no contestas yo Lo aceptaré Y es mi lección Aceptaré Aceptaré Que te hice mal Y por repensar Lo peor Hablé de más Perdóname Te lastimé Hablé enojado Y fue de más Tú sabes bien Que no soy cruel Que no soy cruel Pero los celos Me hacen rabiar Y me hacen mal Lo sabes bien Y es porque yo Te amo De más Y es porque yo Te amo Te amo De más Te imaginaría Como haré Música Te molesta Si te hablo De mi amor Y me pides Por favor Olvida el tema Y que cambie La letra De mis canciones Y tu nombre Quite ya De aquel poema Te molesta Aguanta Aguanta Por favor Te lo juro Estoy a punto De olvidarte Solo falta Un millón De primaveras Unos cuantos Siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh no No volveré A cantarte Si te molesta Si te molesta Alguien me gusta Pero no puedo Decirle Tiene una vida Construida Que no puedo Destruirle Yo quisiera Decirle Que ignorarla Fue imposible Y que me duele Que sin poder Tenerla Vaya que despedirme Conozco mil maneras Para enamorarte Pero lo que siento Tengo que guardarme Y la conciencia Me impide acercarme Cuando estoy borracho Me da un presentimiento Que si te llamo Tú vendrás corriendo Con una copa más Me atrevería a llamar Si vienes Si vienes no respondo No Pásame la botella Y me la bebo Hasta el fondo Y si vienes No respondo No Si viene otra botella Me la tomo Hasta el fondo Y cuando ya no quede Ni una copa más Voy a decir Lo que no te dije Jamás Cante con otro Te comprometiste Para mí no existe Y como me gustas Chiquitina hermosa Y es el contragolpe Yo puedo Norteñas Mire amigo Es necesario Hablar muy claro Que usted no sabe Que el amor Pa' mí es sagrado Esta mujer Desde hace tiempo Es mi querer Y yo no entiendo Por qué interviene En nuestras vidas Lo he notado Comprendo amigo Lo que me quiere decir Mas mi intención No es molestar Sino hacerla muy feliz Yo no he podido Estando ausente Lograr sacarla De mi mente Que hoy me arrepiento Se lo digo a usted De frente Es mi turno Porque usted ya le ha fallado Yo la amo Reconozco Mi pasado Ella sabe Lo que quiere Está muy Claro A ver A quien le toca Estar con ella Lo nuestro Ya se ha vuelto Competencia Me quiere Me quiere Porque sabe Que el amor Los besos Que le di Los he extrañado A ver A quien le toca Estar con ella Seguro que se encuentra Con juntidad Amigo Para qué hacer Una guerra Si dice Ser el hombre De su vida Que ella Lo decida Y sigue Sonando el río Y que se oiga Bonito Mi energía Norteña Afortunadamente Aún puedo respirar Después de tu partida No te voy a negar Que me sangra La herida Que gano Con mentir Contigo Está en mi mente Me angustia En los momentos Que pasé Contigo Me duele Aceptar Que no eres Mi destino Pero debo Continuar Porque no mereces Que alguien Como yo Te amé Yo di todo De mi parte Pero a ti No te importó Ya será muy tarde Cuando vuelvas A buscarme No hallarás En otra parte Quien te quiera Quien te quiera Más Que yo Y es el conjunto Andaluz Mi amor DJ Edson Es la primera vez Que invito a alguien Desde que te fuiste Estoy bien El mismo restaurante El mismo restaurante Pero ella si le dan risa Mis chistes Estoy bien Ella si se lleva Bien con mis amigos Nunca discutimos Lo que siempre he querido Pero cuando La miro a los ojos Veo que no son Tus ojos Marrones Sin tus ojos Marrones Nada es Igual Nada es Igual Nada Sin tus ojos Marrones Y nada es igual sin ti corazón La próxima norteña Se llevó la luz de los espelos Se llevó la calma ¿Qué tan con él? Me dejó el pánico ¿Para qué cura? Si la ven por ahí Él saluda La moneda no cayó De nuestro lado No le guardo odio Lo tengo claro Me dejó sin sazón La carne cruda Si la ven por ahí Me la saluda Va dejando heridas Que no se curan Cerrando llaves Pero dejando fugas De mi corazón Rodar por la escalera Nunca hubo amor Tampoco moraleja Esa mujer Se me clavó en la sien En mi corazón Rodar por la escalera Nunca hubo amor Tampoco moraleja Esa mujer Se me clavó en la sien Lo hubieras dicho Mamacita Que estaba Si te dijera Que soy un poeta Y que en el aire A veces las compongo Si te dijera Que puedo bajarme A algunas de ellas Y me lo propongo Si te dijera Que puedo llenarme Todos los dedos De puros diamantes Si te dijera Que puedo llevarte Por todo el mundo En uno de mis yates Si te dijera Si te dijera Que soy Amigo del Estalón Si te dijera Que soy El dueño De Disney World Pero lo cierto Es que no tengo nada Aunque yo cante Toda la semana Pero lo cierto Es que no escribo Nada Y si conozco Un barco Es de la Armada Yo no conozco Este ador Y mucho menos New York Tengo por mesa Un cajón Duermo en un viejo sillón Y yo solo tengo un montón De sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo Ay mamacita Y llegó La pionera Estás escuchando a los DJs De yo Bailo Norteña Dice que no quiere Que ya está cansada Harta de que llegue Por las madrugadas Con aliento Al con camisa Desfajada Que esta hasta la madre Ya no quiere nada Se la pasa triste Sola y amargada Que hueva los traitos Pa' que tanto drama Vámosla dejando Aquí no pasa nada Tú también fallaste Y se apagó la llama Y si ando pisteando Traigo la música Bien recio Me estoy tomando Un bote a pecho Brindo porque ahora Hay alguien más Y si ando tomando Es porque me siento contento Hoy se te acabó Tu pendejo Ve y manipula Alguien más Que yo Te juro Que no pienso En regresar Y te juro Que no pienso En regresar Chiquita Así o más Claro De Alianza Norteña Te irá mejor Y sin mí No quiero Que regreses La cruda es moral La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor Y sin mí Y sin mí Tan bonita Tan bonita Que le da celos Al cielo Le va bien Que se ponga Y su cabello La crítica La crítica Porque hoy La primera Que me robó El corazón El corazón Oh no Déjame explicarte Que te quiero Que te quiero Y no te conozco No te tengo Déjame contarte Que te sueño Hoy La mujer perfecta Para mí No voy a dejarme Llenar la cabeza Yo ya no soy presa De tus cualidades Esta vez me voy Para no volver Hoy me puse primero Y yo no merezco Esta situación Lloraré por amor Me haré de valor Hoy me quiero a mí Porque ya sufrí Remendé mis heridas Porque me merezco Ser más que feliz Contigo aprendí Que me quiera ya a mí Hoy rompo las cadenas Yo ya no soy Yo ya no soy de ti DJ Edson Cuando más Cuando más se necesitan ¿Cuántas horas faltan Para que me llenas? Para que me digas Necesito verte amor Ya me duele la cabeza De tanto pensar Y no creas Que ha sido por el alcohol A los cuantos cigarrillos No se van Se van estas ansias Estoy esperando Para no llorar Dime en qué momento No te metiste en mi alma Que con nada Te he podido expulsar Quisiera que tú Fueras el vicio Que pudiera controlar Y todo con tan solo un beso Siempre vas a estar conmigo Y lo demás Es lo de menos No lo digo yo No lo dice el corazón Y me gusta saber Que al fin ya se encontró A el amor de su vida Le da la bienvenida No lo digo yo Lo dice el corazón No le tenía fe Y hoy le doy la razón El amor sí existe Y ya quería rendirme Pero al verte supe que eras Para mí Y eso sí lo dije Y así suena la fiela de Okinaga Y es pura Nueva estrategia viejo Estás escuchando a los DJs De Yo Bailo Norteña Mis hijos por amar tu corazón Sigo tu resto con la arena Que se desprendió Están muy alto Olvida la luna Padrita mi amor Vaya no soporto Estadio sin tu calor Sigo sufriendo por ser Un simple perdedor Que sigues pegando A la entrada de tu corazón Abro mis galas Que al caer se me desprendió Todas las esperanzas Que te alaban de Dios Ay amor El dolor Que vivaste en el corazón Mi conciencia No puedes más Y con llanto pide perdón Vámonos De Chupa y Lomor Pineas Puede que te digan tus amigas que muy mal la estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despierte recordando A pesar de mis errores tuvimos hermoso un día También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Que yo, yo era enamorida en su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisa mientras le cantaba Canciones bonitas Y yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Y yo, yo no supe lo que tenía 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 La hubiera pensado para dormir contigo La letra me dejaste bien jodido De haber sabido que con mi amor te ibas a espantar Este mensaje fue eliminado Habrías leído en tu bar Mi amor Mira nomás quien llegó La violencia Chiquitirrita Ay, mi amor Mira nomás quien llegó mi reina La pionera Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo muestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo tiempo No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Música La verdad que lo que imagina es lo que me está pasando Y hace tiempo la conozco y que linda es usted Ya me estoy enamorando En usted siempre estoy pensando Ya que más allá de su físico Me encanta su forma de ser Siempre y hasta hoy sabe que para mí es bonita Pero nunca imaginé que mi amor correspondería Me siento en un cuento Donde todo va correcto Ya no más falta que ya se da ser la princesa Desde sábado y que este cuento se torne perfecto Y si por un momento dudas por estar junto a mí Yo voy a darlo todo por hacerte feliz Pues estoy muy bien por todo lo que has pasado Y sé que fueron unos tontos a los que tu amor me has entregado Pero por favor no dudes en mí Pongo en mi vida antes que frayarte a ti Porque no hay nadie en el mundo Que me enamore más de ti Que yo ver tu carita chapetreadita Al decirte Que mujer tan bella Eres tú Una mujer bella Y es que contigo conoce el amor Y es la nueva marca Chiquita Yo voy a los piñas Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llenas con tu miel a versos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Como nadie Y nadie más que tú chiquitita Y pura integridad DJ Edson DJ Edson Dame unos minutos Que quiero decirte Lo importante que te has vuelto para mí Que sé que no está fácil También me equivoco Pues tanta belleza ya me tiene loco Quédate esta noche que no tendrás duda Que eres la más linda de aquí hasta la luna Y si fuera poco el sol te lo daría Por ti soy capaz de cualquier tontería Y es que no hay en la tierra persona mejor que tú Tú no tienes defectos yo solo veo la virtud Te cambio la luna Te cambio la luna con tal de que te quedes Y nunca te vayas Por ti puedo pelear y ganar mil batallas Es que alguien tan perfecta en esta tierra no tan fácil se haya Te entrego mis besos Por ello las caricias y todos mis días Para que quede claro Y así te decidas Que conmigo tendrás lo que hace tiempo No podrías encontrar Y a ti te bajo lo que quieras chiquitita Y llegaron los cazadores 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 Mi alma necesita el amor perfecto, cuando planeaba una sorpresa para, se disfrazó de ti. Y apareciste, con tu ternura que me dio seguridad, y me convenciste, ya no veo mi vida junto a nadie más. Eres la indicada, exactamente lo que yo buscaba, la pieza que me falta para ser feliz, si no es contigo ya no quiero nada. Eres la indicada, con la que quiero compartir mi vida, parece que te hicieron solo para mí. Eres lo que mi alma necesita, el amor perfecto, cuando planeaba una sorpresa para mí, se disfrazó de ti. Música 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 Música